Nuevamente, el radical cambio de look que mostró Rihanna en su Instagram la verdad, no se sabe si es su pelo de verdad o se trata de una peluca. Quizás ya no sea novedad los cambios de look que se haga la cantante Rihanna, que ha pasado de tener el cabello café, rojizo, negro. Pero la foto que publicó en su Instagram, impacta. Y es que la verdad, no se sabe si es su pelo o una peluca, pero el tono platinado que tiene ahora la intérprete de Umbrella, llama la atención de sus seguidores, en la parte de la frente se ve como una línea que cruza su cabeza, por lo que evidentemente se trata de una peluca. Algunos han pensado que tal vez este nuevo look rubio es para alguna campaña de su línea de make-up Fenty Beauty, la cual está triunfando muchísimo y la cantante es parte de la imagen de su marca. Seguir leyendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!